Cuando se esté efectuando el tercer congreso nacional de competitividad y turismo el próximo 2 y 13 de noviembre, donde la isla de Cozumel es sede, también se llevará a cabo la primera reunión de cónsules que le dará más importancia internacional al magno evento, informó Eduardo Morales, presidente de la Canaco Servitur Cozumel. Agregó que se reunió con el próximo secretario de Turismo de la Nación y le prometió que vendrá el municipio a tratar temas de promoción turística de la insula. Esta va a ser la primera reunión de cónsules, el municipio va a estar presente, el gobierno del estado igual, tenemos que estrechar esas relaciones que hay con todos los participantes o los ciudadanos o los representantes de esos ciudadanos aquí en Cozumel para hacerles ahora sí que ver y darles a conocer qué es Cozumel y qué es lo que podemos ofrecer. Estamos muy contentos, generalmente lo habíamos hecho en octubre, se atrasó un poquito por temas de agendas, pero bueno, ya se dio, es oficial y pues bueno, nos esperamos. Sí, el oficial de Torruco, estuvimos con él en la Ciudad de México, estuvimos una plática con él, él había comentado que ahorita no participa en eventos públicos porque hasta que no tome posesión de su cargo, pero ya se comprometió, se comprometió con nosotros, habló directamente conmigo a estar próximamente visitando Cozumel. Y hay un tema muy interesante ahí que es el Tren Maya, que yo creo que todo el mundo está con la expectativa de qué va a pasar. Bueno, pues ya creo que en su momento, cuando tome posesión, pues vendrá o como se llama, nos invitará a una mesa de trabajo donde podamos saber más al respecto y comunicárselos a todos. El tema ahorita es la visión del futuro del turismo. Para Canal 10, Jorge Cubo.